Parques of Paso abre convocatoria para menores que desean incursionar en el mundo de la robótica a través del programa GECO, Semilleros para la Paz, crean y transforman a través de la tecnología. Esta iniciativa llamada GECO, que es desarrollada para jóvenes entre 7 y 14 años, que busca empoderarlos en el buen uso de la tecnología, la ciencia, el emprendimiento y la robótica, generando conocimientos básicos hasta los más avanzados, que es ensamble de robots, programación y demás cosas que tengan que ver con la tecnología. Sin necesidad de conocimientos previos, las actividades se desarrollan entre el mes de agosto y diciembre. La invitación para todos los chicos entre 7 y 14 años, para los papás, para que vinculen a los chicos en estas actividades que les ayudan a fomentar el emprendimiento desde la tecnología. Hoy en día la tecnología es indispensable y que mejor que los chicos se apropien de estas herramientas, de estos escenarios, para que puedan sacar sus ideas de negocio o puedan, no sé, de una manera diferente, recreativa, poder sacarle un buen provecho a la tecnología.